Nos llena un poquito de satisfacción, esto es a futuro, es algo que lo va a tener que decidir el pueblo argentino en las urnas el día 27 de octubre, pero el haber anunciado y escuchado desde la boca propia de quien es el candidato a presidente de la República Argentina, que toma a Oberá como una alternativa, en esto agradecer muchísimo a la gestión de Oscar Herrera, próximo a asumir el 10 de diciembre como gobernador de nuestra provincia, en ese diálogo permanente, en esa Argentina federal que todos anhelamos y que todos queremos, que sea la primer ciudad para la reunión del Gabinete Nacional para nosotros, nos llena muchísimo de orgullo, quiere decir que estamos en la agenda del gobierno, estamos presentes en el Estado Nacional, se han realizado gestiones directas para que entiendan cuál es la línea de pensamiento que tenemos nosotros, donde queremos la igualdad de oportunidades para todos, pero estamos dispuestos a que Oberá sea sede de la provincia de Misiones para que se haga esa reunión general del Gabinete Nacional, donde se traten las políticas públicas, no solamente de la provincia de Misiones, no solamente de la ciudad de Verá.